Música María Magdalena Panta Morales ¿Usted es? Yo soy designada como la gerenta de desarrollo económico local de la municipalidad de Suyana ¿Cómo ha tomado ese cargo? Como un reto un cargo que se puede hacer varias cosas por el bien de nuestra provincia de Suyana cosas que lógicamente no dependen directamente de esta gerencia sino necesita de una articulación con las otras gerencias y lógicamente también con el apoyo de la sociedad ¿Cómo viene trabajando con los comerciantes y también con todos los que vienen acá de repente a diversos problemas? Bueno, en realidad tengo conocimiento de que existen varias asociaciones que representan a los diferentes comerciales que están ubicados acá en nuestra ciudad entonces recién estamos programando las reuniones para conocer su problemática problemática que bueno todos sabemos que no es de ahora que lleva muchos años pero partiendo que hay la buena voluntad del alcalde de nuestro alcalde de quererle solucionar los problemas que se le presentan sabemos que este es un gran problema que no solamente de nuestra ciudad sino de todas las ciudades del Perú y que cada día se va acentuando más pero como les repito la buena voluntad del alcalde de querer con su apoyo porque son ellos muchas veces que conocen la solución estamos en eso ya estamos programando unas reuniones por ejemplo mañana tengo una reunión coordinada con un representante de una de las asociaciones que es el señor Salcedo así también con los señores representantes de la asociación el señor Buenavides que justamente nos había mandado un documento pidiendo el apoyo por ese proyecto que está relacionado con el convenio con la transferencia y sesión de uso del cuartel teniente Miguel Cortés con la municipalidad entonces estamos en eso como les digo en la etapa de informarnos bien de las cosas iniciadas de las buenas continuarlas de continuar un trabajo hecho de repente no también de esta gestión sino que las cosas buenas también hay que continuar y en eso y también se ha se ha unido a nosotros el sugerente de promoción económica que también lógicamente tiene que ver directamente con este tema de la comercialización ha habido también un cambio de un sugerente en el caso de transporte que depende también de esta gerencia y así por el estilo creo que en el camino se irán solucionando estos problemas sobre todo de cambios de personas que que son decisión en este caso de la instancia superior ¿Usted como la orienta ha tomado depende de un plan de estudios o en el sentido de que tiene un plan de trabajo para una meta para para sacar adelante diversos temas que se están tratando lógicamente que aquí ya por el hecho de haberme hecho cargo a mitad de año casi a partir de julio ya hay un plan de trabajo un POI un programa hay un plan operativo institucional que hay que seguirlo para poder cumplir esas metas que ya han establecido y a partir de ahí revisarlo y sumar ver qué cosas se puedan reprogramar como le digo primero estamos informándonos de manera general teniendo reuniones con los trabajadores del trabajo realizado y lo que tenemos que continuar o que mejorar o que retomar esperemos pues que dentro de poco tiempo ya tengamos más definidas las cosas y les ha solicitado también a través de las diferentes sugerencias un plan de acción a corto plazo por lo menos de aquí hasta el final del año ¿Cuál sería su invocación en todo caso a toda la provincia de Suena? a que tengan paciencia a que hay problemas que no se pueden solucionar de noche a la mañana que también sean parte de la solución y que de la mejor manera a través del diálogo de la comunicación nos ayuden también a solucionar esta problemática para que Suyana avance avance en ese camino que todos deseamos que todos queremos nos ayuden que no se pueden solucionar y que no se pueden solucionar